¡Buenos días, Hugo! ¿Qué tal? ¿En qué programa has estado durante este mes de julio? En el Club 4 en Durga Man, Irlanda. ¿Y qué te ha parecido el programa? Pues muy bueno. Las actividades eran muy buenas y me he pasado genial. ¿Recuerdas alguna actividad o visita a alguna ciudad que te haya gustado más que otras? Sí, la vez que fuimos a unas cuevas con nuestro profesor, nos enseñaban bastantes cosas sobre las piedras, cómo se formaban los minerales y estuvo muy chulo. ¿Qué tal la experiencia de un profesor para cuatro alumnos? Pues bien, porque se aprende mejor, lo pasas muy mejor aún y a mí me ha gustado. Yo creo que es lo mejor que otras cosas. ¿Entonces recomendarías un programa Club 4? Sí, más que otras cosas es mejor Club 4.